¡Hola a todos! Soy TheMM y aquí volvemos a la carga con Port Royale 4. Espera, creo que está un poco alto el volumen, espera que lo voy a bajar un pelín del juego, una cosita así, ¿vale? Y nada, después del desastroso, bueno, lo desastroso que ha sido la campaña, lo que voy a hacer es empezar como un free mode, ¿eh? Vale, espérate que voy a bajar un poco más el volumen. Igualmente yo lo tengo bastante alto, también me molesta bastante. A ver cómo lo escucháis así. Yo creo que más normalito, así por lo menos me escucháis a mí bastante más fuerte que el juego. Y vamos a darle aquí... ¿Solo puedo coger España? Estaba pensado que podía pillar otros. O sea, ¿solo puedo pillar España? What the fuck? No podía pillar otros, tío. Tío, quiero pillar... Bueno, pues nada, pues iremos con España. Mira, este no requiere entrada de licencia. Vale, no necesitamos tradeo, licencia de tradeo. Esto está muy bien, ¿eh? Porque es una pasta. A ver... Bueno, este también está bastante guay porque puedes como reconstruir tus barcos una vez has perdido en batalla. 20% weaker en boarding fights. Que soy como 20% más flojo en... En esto. Anda, que el pavo es guapón. Filomena Gilda. La mercante. Creo que voy a pillar este, tío. Dolores Núñez. Guadalupe Luna. Teresa Delgado. Venga, Teresa Delgado, vente para acá. A ver, Your Nation. Small, very small. Large, regular. Regular. Your Town, ¿no? Regular sería lo normal. Small, así. Regular sería lo normal. Vale, esto sería así. Port Royal, Santiago. Nueva Filipina, Evangelista. Esto es lo normal. Portobelo, Maracaibo. ¿Puedo poner en Maracaibo? ¿Te dejan? Bueno, no me dejan en Maracaibo. Y esto es Inglaterra. En lo que sería lo normal no funciona así, ¿eh? Podríamos decir que nuestra ciudad sea Richacha o como se llame eso. Que estemos al lado. Esta. Voy a pillar esta. Distribution. ¿Qué es esto? Cinco. Ah, la distribución. ¿Cómo queremos que sea? Pues así, cero. Tengo que volver a cambiar esto. Venga, Richacha, tal, tal. Tres barcos. FIU, regular. Bueno, vamos a dejar así. Y ya está. Vamos a empezar. Es que... La campaña yo creo que eso ya no podemos... De allí ya no podemos sacar nada. Vamos a empezar aquí un poco el free mode. Voy a darle a pause. Estamos en Riacha. ¿Qué se fabrica aquí en Riacha? A ver, déjame ver. Se fabrica grano, se fabrica cacao, hemp y wood. Vale. Al ser esto, yo realmente podría llegar a construir aquí. Pero no tengo fama, creo. A ver, déjame ver con el B-Roy. Vale, tenemos cero de fama. O sea, que no puedo tener ni barcos de esto ni nada. O sea, entonces aquí, ¿qué se produce? Cacao, hemp, wood y tal. Vale, el suyo sería poner alguna de grano. Que no se produce grano. Ok. A ver, barcos. ¿Cuánta capacidad? 200, 200, 200. Voy a probar a hacer una cosilla. Tenemos pasta suficiente como para... A ver qué me venden. A ver, vamos a mirar a ver qué me venden. ¿Dónde está el astillero? Aquí, astillero. Vale, ¿qué hay para vender? El Slope. El Fleet. ¿Para qué? B-Rig. Vale, hay 5 Slopes. 2 Fluits. ¿Los Fluits qué valen? Vale, voy a comprar los 2 Fluits. ¿Ok? ¿Dónde están los Fluits? Fluits. Venísos para acá. Vale, Fluits. Vamos a hacer una rutilla. Vale, aún no conocemos todo eso. Por tanto, empezaremos en Riacha. De Riacha pasaremos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una ruta un poco heavy, ¿eh? Voy a quitar Riacha, a ver. Empezaremos en Coro. Decoro a Sevilla, a Madrid, a Valís, a Tela, a Portocabezas, a Bluefields. Voy a pasar por Maracaibo. ¿Vale? Solo españoles. Venga, ponemos el estándar. Vamos a ver si realmente nos genera pasta o no. Vale, hacer esto así. Ya sabéis que en la otra me ha ruinado. Pero bueno, lo quiero probar. Vale, esto ya estaría. Asignamos la ruta. Le damos. Y este ya tiene su ruta creada. Entonces nos venimos aquí. Vale, están aquí, ¿no? Vale, representa que no. Vale, representa que sí. O sea, sí y no. Vale. Desarmamos esto. Y desarmo esto. ¿Ok? Bueno, da igual si lo tendría que haber hecho así. Vale. Este. Espérate, vamos a poner nombres. Que me los habéis pedido. Tú vas a ser Isider. Y el otro nombre no me acuerdo. Él haga algo con T, pero tío, no. Bueno, ya me lo pediréis. Si queréis el nombre de algún barco, ya me lo recordáis. ¿Vale? Vamos a hacer una ruta para estos. Vamos a crear una nueva ruta. Que va a ir de riacha. Esta va a ser más cortita. A puerto cabezas, bluefields. Mierda, creo que no ha tocado en el otro el de esto. Tengo que mirar la ruta. Un segundo. ¿Vale? Una ruta cortita. Pim pam. Pim pam, truco truco. Vamos a ver aquí. Standard. Vale, quitamos esto. Asignamos la ruta. Y la activamos. ¿Vale? O sea, tenemos una ruta más grande con 1000 de espacio. Otra ruta más pequeña con 400. Y me dejo un barquito para hacer lo que me sale de los cojones. Este es... Me sale de los cojones. ¿Vale? Ese ya tiene el nombre asignado. Me sale de los cojones. ¿Vale? Bueno, vamos a darle cañita a esto. Que empieza a funcionar. Y voy a intentar mirar. A ver si alguna tiene alguna misión. Que de momento, por lo que veo, no tienen misiones. Vale, entonces con él me sale de los cojones. Voy a irme directamente. Como estos van a comprar y tal. Vale. Me voy a ir a Maracaibo. Porque este empieza donde empieza su ruta. En Coro. De Coro se pasa a Sevilla. Voy a haber empezado aquí. Maracaibo esto. Pero bueno, da igual. Toma por culo. Vale. Entonces ese se va para Maracaibo. Esto ya va a hacer la ruta. Esto va a hacer la ruta. El bacalao. Dejadme ver esta ruta. ¿Cómo miro las rutas, tío? ¿Y cómo miro la ruta? Loco. Trade Roots. Vale, Coro Sevilla. Vamos a editarla. A ver. Que pasa un poco más así. Perfecto. Vale, pues le vamos a dar a Play. Este ahora aquí comprará lo que pueda. El pobre. Vale. Bastante Rob. Maderita. Y de ahí se va a Puerto Cabezas. Este vamos a ver qué compra. Le voy a dar un segundo de velocidad por dos. Que tengo la curiosidad de ver qué compra. Y luego ya seguimos. Vale. Hemp. Y mierda cesas. Vale. Vamos nosotros al día. A ver. ¿Qué podemos comprar nosotros por aquí? Vamos a comprar un poquito de ron. Gastándonos la pasta, ya sabéis. Me mola. Centeno de ron. Mineral no pienso comprar. Herramientas. Seguramente por ahí se puedan vender. Este barco no es de los más grandes. Y algo de cacao. Y igualmente. Voy a pausar. 120.000. Prefiero tener un poquito de dinero. Pero lo que sí que voy a hacer es ordenar. Un fluid. Treinta y pico mil. Venga. Un brig. ¿Vale? Así nos quedamos con 100.000. Por si tienen que ir comprando cosillas y tal. Y yo también tengo que ir comprando cosas. Vale. Pues nos vamos nosotros para Coro. Venga. Vamos a darle al play. Y que vayan haciendo rutas. Espero que ganen pasta, ¿eh? Si no se va a ir esta serie también un poco a la mierda. Lo siento por lo de la campaña. Como os digo, ya la jugaremos cuando nos salga en español. Estará más entretenido y todo. Y bueno. Le quiero dar una oportunidad más al juego. No me acaba de desagradar. Hay cosas que... Podrían mejorar. Me gustaba más. Soy mucho más. Ya lo he dicho más de una vez. De Patricia. Entonces, yo qué sé. Hay cosas desde mi punto de vista que podrían llegar a mejorar. Pero... ¿Qué le vamos a hacer, no? Si la bola fuma. A ver. Aquí podemos vender ron. Vamos a ganar algo de pasta con el ron, ¿eh? Con el cacao también. Lo iba a salir y compro más cacao. Con las herramientas también ganamos un poquito. Bueno. Voy a comprar alguna tarta. Vale, no. Porque se las habrá llevado mi barco. Voy a darme fruta. Normalmente siempre se acaba vendiendo por algún sitio. Y un poquito de gem. No me quiero llenar. 20 de gem. Y algo de rups. Y nos vamos para Puerto Cabello. La parte positiva es que no necesitamos licencias de tradeo. Así que... Podemos ir haciendo tradeo por todos lados. Si estamos en guerra también podemos hacer tradeos. Newtask. ¿Qué me manda este hombre? A ver, a ver, a ver. Que mi inglés es... You are doing our country a great service. Ensure a better supply of the smaller town. Just ask a Wita. Vale, Netherlands está en guerra con... Con Inglaterra. Vale. You are doing our country a great service. Ensure a better supply of the smaller town. Just ask a Wita. Escawita. Claro, yo todo esto... No me entero mucho. As you may have not... We have plenty of ropes. However, in terms of... Vale. A los... A los cabrones estos... Madre mía, nos ha parado el tiempo mientras leía eso. A los de Netherlands les tendría que vender... Ropes. Yo que sé dónde está Netherlands ahora mismo. Lo he mirado en el mapa al principio, pero... No me acuerdo. Creo que está por arriba. Podríamos intentar vender las ropes, pero bueno. Por culo. Ahora mismo... Lo que quiero hacer es billetes. Nada igual. Vamos a comprar unos cuantos de estos. Unos cuantos sofás. Sofás de la de esta pata negra. Vamos a comprar un poco de cacao. Cuanto nos cabe. El 16 de cacao. Compraremos un poquito de cerveza. 17. Y algo de madera, ¿no? También la madera baja rápida. Vale. 7. Ok. Pues vamos a seguir y vamos a intentar descubrir. Por aquí tiene que haber ciudades. Vale. Entonces vamos a intentar descubrirlo todo. Y de mientras, pues, nuestros barcos que vayan haciendo. Creo que han ido ganando pasta, ¿eh? A ver dónde está este barco. ¿Ya ha llegado hasta aquí? O sea, ¿ya ha dado casi toda la vuelta? Ha un poco cargado, ¿no? A ver cuándo llegue aquí, si... ¿Qué tal vende? Cartagena. Bueno, ya aún tiene que llegar a nuestra ciudad. He comprado demasiado carbón, ¿eh? Yo creo. Bueno, igual no quiero mirarlo mucho. Luego ya miraremos las rutas. A ver si realmente valen la pena o no. A ver, nos venimos nosotros aquí. Vendemos toda la madera. Lo llevo a salir y compro más. Vendemos toda la cerveza. Vendemos un poquito de hemp. Vendemos todas las ropes. Cacao no pienso vender nada. No, cabrón. Cero. No pienso vender cacao. Herramientas. Bueno, aquí hemos ganado algo de pasta también, ¿eh? Vendemos nueve caras. Que se entere en lo que vale un peine. Que estos son ingleses, ¿eh? Esto ya... Me den por culo. Compramos un poquito de carne. Es un ingleses de carne. Yo creo que luego la podemos vender bastante guay. Y no me cabe ni granos ni nada. Ok. Pues seguimos investigando. Yo creo que por aquí tiene que haber alguna ciudad. Así que vamos a ir por aquí investigando. Me quiero ir fijando también un poco en la pasta. ¿Vale? Que nunca bajemos. Aquí tiene que haber algo. Alguna ciudad o algo. Hay un barco militar por ahí. ¡Kumana! Pensaba que me venía a atacar, ¿eh? A ver, Kumana. Venga, te voy a llevar un poquito de carne. Que me tengo que forrar. Voy a llevar un poquito de tabaco. Tengo herramientas todas para ti. Esto también. ¿Qué es esto? Venga, pues todo para ti. Venden ropes. Pero claro. Bueno, voy a comprar algunas. Setenta y pico. No tendría quizá que haber comprado tantas. Voy a devolver... Treinta, por ejemplo. Y me voy a llevar quince. Uy, tantas no quizá. Joder, pues para qué me engañan. Voy a llevar un poco de grano. Treinta de grano. Que seguramente por algún sitio lo podamos vender. Vale, por aquí fijo que también hay alguna otra ciudad. Así vamos descubriendo todo el mapa. Yo creo que este está muy bien, eh. El de las licencias, etcétera, veo. Te ahorras muchísimo dinero. Claro que cada uno tiene sus cosas buenas y malas. Aquí no tenemos fama. O sea, no podemos tener capitanes desde el principio. Como puedes tener el otro y tal. Pero el poder llegar a descubrirlo todo y hacer una ruta megabestia que pase por todos lados. Con sus cañones y todo. Yo creo que eso tiene que ser la repolla, ¿sabes? A ver. ¿Qué me mandan aquí? ¿Qué pone? ¿Qué pone? De nada, tío. Mi inglés es de lo mejor que hay en el mundo. Yo creo que en otra vida nací inglés y por eso digo, me ha agobiado ya del inglés. Me ha agobiado del inglés, loco. No tengo ni puta idea de inglés. Y eso que, bueno, cuando era pequeño, aquí os voy a comentar una pequeña anécdota. Que seguro que nos interesa, pero os la voy a contar igual. Cuando yo era pequeño, estaba apuntado yo a cursos de inglés y tal. Y en vez de hacerlos me iba hacia campanas. Y me iba a jugar al futbolín. Y una vez me pilló mi vieja, ¿sabes? Y no me pilló. Estaba yo jugando al futbolín con mis colegas y de golpe apareció mi madre. Oye, estos están... Ah, no. Que se venden a 2.93. Pensaba que estaban forrados, tío. Bueno, vamos a comprar un poquito de algodón. Yo que sé, 30 de algodón, por ejemplo. Mineral, ya sabéis que soy bastante reacio. Vamos a comprar un poquito de maíz. Venga, todo lo que podamos. Y seguimos. A ver, por aquí viene un barco. ¿Hay algo por aquí? Por aquí van barcos también. Vale, fijo que hay costo también por aquí. Voy a intentar descubrir todo. ¿Cómo os digo? Hombre, lo que está claro es que me están generando pasta. A ver, journal. Vessels. Towns on tour. A ver. El Rechacha 2, que es ese, de momento. Me ha generado 20.000 de pasta. Y este... No, el Insider es el otro. Bueno, aún no ha dado como la bull de entera, entonces no se puede saber. Lleva bastante chicha. Vale, bueno. Insider, espero que no me falles, eh, tío. Vale, aquí tiene que haber algún... Alguna ciudad. Georgetown. Bueno, pues vende casi casi lo que traemos nosotros. O sea, estos quizás pocos les puedo vender. Grano. Un poquito. Hombre, una ruta bien hecha. Yo creo que nos puede dar pasta, eh. Lo malo es que como entremos en guerra con alguno de ellos... Error, ¿sabes? Voy a llevar un poquito más de esto. 20 y pico. Voy a llevar algo de carne. O sea, la carne se va a acabar vendiendo. Me interesa ir más para abajo. No creo que haya mucho más, ¿no? Voy a ir a esta isla de aquí. No sé por qué me da buenas vibraciones. Me gusta el nombre del barco. Me sale de los cojones. Buen nombre. Cash. 225. Me gustaría saber si han acabado alguna ruta. Tengo la curiosidad. True. Aún no. Company. Name. Teresa Delgado. Hamptown Tal. Initial Yard. The Merchant. Spain. Overview. Vale. Balance. Stastics. Ah, mierda. Mucha información. Demasiada para mí. Vale. Por aquí también tiene que haber una ciudad inglesa. Barbados. Ven aquí. Que vamos para ti, Barbados. ¿Qué tenemos nosotros? Pues yo creo que quizá con un poco de suerte le podemos vender bastante cosa, ¿eh? A ver. Te vas a quedar todo el grano. Te vas a quedar todo esto. Te vas a quedar todas las ropes. Ush. Va a decir, como te quedas toda la carne ya. Que se me va a llevar. Son todos tus sillones. Me voy a llevar 50 de esto. Lo voy a dejar así de mientras. Vale. Vamos a buscar por aquí. Por aquí no creo que haya mucho más. Ya tendríamos que pasar yo creo que a estas islitas. Estoy metiendo por sitios que quizá no me debería meter, ¿eh? ¿No se ven nuevas tormentas? No. A ver, vamos a empezar a dar vueltas por aquí. Yo creo que en estas islas algo tiene que haber. Esta quizá es muy pequeña. Por aquí seguro que hay algo. Estas yo creo que son muy pequeñas. Espero que haya algo. Ha oscurecido, tío. O ha sido mi puta paranoia. Vale, aquí está Martinique. Ven aquí, Martinique. Que te voy a vender de todo. Que por lo que veo no hacer nada de esto. A ver. Venga, toda la fruta para ti. Que te la has ganado. Carne. Pues una poquita. ¿Fumáis? No, esto es cacao, ¿no? A ver, lo primero que voy a llevar es bastante de esto. 88 no. Pero 50 sí. 60. ¿Cuánto me cabe? 27. A ver, un poquito de esto. Y otro poquito de esto. 300.000. Ya hemos recuperado la pasta, ¿eh? O sea que sí que generan, ¿eh? Las rutas, si las haces bien, generan pasta. Claro, lo que también me gustaría saber es que no se colapsen. Con que no se colapsen me vengo a referir que no... Que no me la líen, ¿sabes? Y se empiecen a comprar todo carbón y... Que a veces pasa esto en estos juegos. Vale, aquí tiene que haber una ciudad. Tiene que ser muy grande, ¿no? Bueno, está bien puesto así. Guadalupe. ¡Uh! Hay un volcán. Qué chulo. Aún no habíamos visto ningún volcán aquí en el juego. A ver. Mola, ¿eh? A ver. Se ve guay, tío. A ver lo más cerca que puedo llegar a acercar. Está chulo, tío. Está bien hecho, ¿no? La lava y todo. Mola. A ver, Guadalupe. Que me lo iba a mirar el volcán y... Y no puede ser. Ese grano hay que comprarlo. Me he gastado la carne para ti. Buah, hay carbón aquí para comprar. A ver, te vas a llevar unos cuantos asientos. A buen precio. ¿Es que es eso? Vamos a comprar grano. Voy a comprar 50. Y me voy a arriesgar un poquito con el carbón. Lo compramos bastante bien de precio. Ahora el tema es... Por estas islas no creo que haya nada. Vamos a pasar por al lado del volcán. Así nos quemamos. Mira, aquí hay otro volcán. Vale, por aquí no creo que haya nada. Esto es muy pequeño. Pero bueno, quizá haya un mapa de un tesoro o algo, ¿eh? Vale, aquí esta es otra. No. Little wall, no sé qué, no sé cuántos. Pim, pam. A ver, me sale de los cojones. ¿Cómo puedo llegar? ¡No! Cancelar. ¿Cómo puedo llegar rápido a ti sin tener que... ...buscarte así, tío? Vamos a dar de la arriba, quizá. Vale, no hay nada importante. Vamos a ir para estas islas. ¿Esto qué mierda es? Me hubiese gustado poder jugar también con otra nación, ¿no? Que no solo fuera España. No sé, poder haber cogido Holanda o yo qué sé, alguna cosa así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que no puedes pasar por ahí o qué? Bueno, en esta isla tiene que haber algo, seguro. Lo que no sé si estábando en la otra. Esta isla es grande. O sea, algo tiene que tener seguro. Pasta generamos, ¿eh? O sea, ya habéis visto. Hacemos un par de rutas bien hechas. Y a ganar billetes. Ay, jodas, tío. Esta isla tiene que tener algo, ¿eh? No me creo que no tenga nada. Seguro que está por esta banda. ¿Cómo vamos? 97, vale. ¿Y esto qué mierda es? Cascadas. A ver las cascadas, tío. Tampoco las... Uh, están chulas. No las habíamos visto tampoco. Bueno. Está bien. Bueno, llegamos aquí. Vendemos. Hacemos nuestras cuatro trajimanejes. Y creo que vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo, pues, seguiremos. Seguiremos descubriendo un poco el mapa del juego. Vamos a ver las rutas de tradeo, qué tal. Ahora también miraré a ver si el Isider ya me ha hecho la vuelta al mundo. Vale, en este vende más asientos. O sea, aquí no vamos a ganar pasta con los asientos. A ver, majo. Los he visto de más rápidos, eh. Pero mira, grano. 50 para ti. Aquí nada. Carbón. Todo para ti. Encima me ha salido bastante. Uh. Venga, un poquito más así. Más barato. ¿Cuántos llevamos? 26. Tengo de espacio. Eso. Vamos a comprar un poquito de ron. 20 de ron, por ejemplo. No voy a comprar más de eso. La madera me han engañado. ¿Para qué quiero comprar? Bueno, voy a comprar 6 de madera, pero... Qué tío, tío. Vale, pues me voy a llevar más mierdas estas, eh. ¿Cuánto espacio tengo? Ahora, si me atacasen los piratas, me dolería un poco, eh. Santo Domingo. Portal Prince. ¿Ya hemos llegado a esta zona? ¿Y cómo hemos descubierto esto? Si no hemos pasado por ahí. Voy a ir por esta zona de aquí. Bueno, vamos a dejar el de esto. Vamos a mirar primero, antes que nada, a ver las rutas. On Tour. Is there. Bueno, ha ganado pasta, eh. Una vuelta entera. Que no es un moco de pavo. Se ha gastado bastantes días. Representa. No sé si salen los días. Mira, sí. 35 días nos ha generado 50.000. Y el otro, en 16 días, nos ha generado 50.000. Bueno, pues mira, no está mal. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Para nada mal. Pues nada, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo de Port Royal 4. Pero hasta luego. Chao, chao.